Hola y saludos a todos Les saluda su amigo Cherokee De su canal Naturaleza al Tiempo Hoy les traigo un video de pesca Y cocina de bagre Ya que está por comenzar la temporada Quédense a mirar el video Comenten y déjame tu gran like Muchas gracias En la voz gente otra vez Una vez más En el Red Mountain En el lago Famosito para los bagres Bueno pues ya quedó el arreglo Es el arreglo que vamos a usar Un líder de 20 libras De mono De monofilamento De 20 libras Con Un líder de Unas 15 pulgadas Un suelo triple Ok gente Pues ya tiramos una caña A lo mejor también tiró una caña Y estamos aquí esperando Vean pique Está repleto el día de hoy Pues es sábado Toda la gente anda afuera No olviden ponerle las campanitas A la caña En las dos cañas tengo La campana Y esperemos que pique algo En este rato Por favor recoja su basura Cuando vayan a los parques Y si van a los parques También traigan su licencia Porque cuando menos piensen Aquí les llegó el chote Eso fue el consejo del día Ya agarró uno Mi viejo Mira Ahí viene Ahí viene Pero pues mientras que quepa en el caldo Está bien No ¿Y? Ten Ten la cama Ten la cama Ten la cama Ten la cama es un buen tamaño suscríbanse ya saben para seguir viendo las capturas de los barcos aquí con el kai squad no se si miraron pero ya hubo una captura la agarre con strikerbait muchas gracias a todos los que ya se han suscrito mis dos cañas una spinning y una casting las dos con carolina está lleno y estoy usando campanitas hay la mojilla tiene un pique espéate, espéate, espéate te sientes el jalón se siente el jalón suerte para la próxima bueno gente eso fue la pesca luego viene la cocina de este bagrecito nos ponemos porque hace mucho frio ya y eso que ya es abril y tú ya estigues tanto frío vamos a sacar la captura que tuvimos el día y aquí lo tengo este lleva el bagrecito vamos a ayudar con una pinza ya una vez agarrándole la maña ya se te hace fácil pero al principio si te va a hacer cuidado con las aletas de este bagrecito las que tienen un pico pues y lo voy a hacer en la freidora de aire ok para esto vamos a usar ajo en polvo cebolla y un marinado para crawfish el ajo y la cebollita así va quedando el bagrecito les mando un saludo desde kitesquad ponerle un poco de mostaza que es lo que no sean muchos pescadores y vamos a cargarle a ver qué tal sabe así bien embarrado de mostaza con condimento digo la que lo va a cocinar una freidora de aire y aquí vamos a ponerlo en esta canastita ok ya está listo está dentro de la freidora ahí va gente poco a poco no se alcanza a mirar pero ya se va ahora ya se va durando la pancita la saque antes porque ahora estaba más pequeñita ahí está el bagrecito así quedó el bagrecito ya tomas ahorita lo voy a servir para que vean como no lo vamos a chicar ok gente así quedó el bagrecito con unas tortillitas un poco de salsa aquí hizo mi mujer con ensalada ahí quedó la otra mitad esperando para mi esposo y ahí te voy a hacer un taquito a ver que tal la neta esto se mira pero bueno vamos a hacernos un taquito con esta carne a ver si no está muy caliente todavía y nada más como quedó el bagrecito digan que no se les antoja esta carne carnita salsita un poco de limón como ven ya no más le voy a poner cebollita arriba porque a mí me gusta mucho la cebolla morada no es por exagerar pero está pero bien bueno hay mucha gente que me ha preguntado si se pueden comer los bagres de que echan en los lagos de aquí en los parques en arizona y la verdad es que sí porque esos bagres que echan aprovecha el estado y yo nunca he tenido problemas hasta los gabachos se los chingan se los comen pues un rabanito bueno amigos si les gustó el vídeo los invito a que se suscriban a que le den me gusta al vídeo y que comenten algo igual si quieren un saludo déjenme saber y pues nos vemos hasta el próximo vídeo hasta luego